Que ni Lorenzo Córdoba ni Edmundo Jacobo son demócratas, no creen en la renovación de los cargos públicos, no respetan la voluntad popular, no se someten a la Constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del Honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008, aun cuando la Constitución dice que sólo puede durar en su cargo seis años con derecho a una, a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Ah, pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año? Pues usted, señor presidente, no canta más las rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a nueve años y al día de hoy usted ya lleva once. No tienen calidad moral. En el 2014, con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos, aun violando la Constitución. Y se los permitieron, pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales. Y así pasarán a la historia.